La bienvenida a la doctora Carola Cedillo, médica pediatra, subespecialista en infectología. Doctora Cedillo, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el avance del plan 900 del gobierno de vacunar a 9 millones de ecuatorianos el día de hoy. Según el presidente de la república, se pondrá la vacuna número 9 millones y ha señalado que no tiene dudas de que en agosto se completará los 9 millones de personas con vacuna completa. Buenos días y muchas gracias. Sin duda es alentador el hecho de que se haya podido avanzar en cuanto a lo que es la vacunación a nivel país. Realmente se ha tenido esa posibilidad de tener disponibles las vacunas para que puedan ser aplicadas y pues se ha visto que hay un desplegamiento pues para que pueda llegar la vacunación a las diferentes provincias. siempre pensando en la crítica constructiva pues lo que se puede decir en este momento es que por ahí ha faltado un poco al menos no lo hemos podido visibilizar el hecho de la vacunación en algunos sectores vulnerables que son por ejemplo las personas que corresponden a los mercados, que corresponden a todo lo que es la cadena alimentaria, ¿no es cierto? que ellos también son personal vulnerable, los que se encuentran en los diferentes sectores ambulantes, a las personas por ahí que están en movilidad humana, todos estos sectores que realmente tienen mucha probabilidad de contagiarse y obviamente también de ser después personas que contagian. Entonces, si bien se ha visto un gran desplegamiento, sobre todo en el sector empresario, siempre es importante mirar algunas estrategias para lograr llegar a estos grupos que por ahí no fácilmente saben en dónde están vacunando, no fácilmente pueden dirigirse a los diferentes lugares de vacunación, sino un poco más hay que irles a buscar a estos sectores para lograr hacer esta vacunación. Pero sin duda ha avanzado de una manera bastante enriquecedora que se vería, entonces realmente estamos creo que en general el sector sanitario esperanzados en que se continúe con la vacunación de esta manera. Además del avance en estos planes y el optimismo que mantienen las autoridades de gobierno, doctora Cedillo en esta semana se dio un primer mandato, se lo hizo a través de decisiones del COE que ha presentado ya restricciones a la movilidad para las personas no vacunadas. Pues las últimas decisiones del COE es que imponen restricciones en la movilidad en la ciudad de Guayaquil y en la provincia de Loro han señalado que se efectúan de estas restricciones a las personas que están ya vacunadas con dosis completa. Desde el punto de vista constitucional es un tema discutible, pues habrá que esperar a la lectura de los constitucionalistas de lo que dice la Constitución en cuanto a las libertades de los ciudadanos, libertad de movilización, de asociación, etc. Pero quisiéramos preguntarle desde el punto de vista médico cuán procedente es esto de los mandatos que se han empezado a utilizar en varios países del mundo que discriminan a las personas no vacunadas. Sí, un poco el argumento que se ha escuchado en algunos países para implementar medidas como esta es el hecho de que se está protegiendo el bienestar colectivo versus un bienestar personal. Entonces, si bien no se podría obligar a las personas a vacunarse, empiezan a poner este tipo de restricciones. Ahora, a mí lo que me gustaría hacer énfasis es que cuando existe falta de adherencia a la vacunación, porque esto no es algo que viene sucediendo ahora nada más, ahora estamos viendo en una forma masiva por qué tenemos vacunación de COVID, que es una vacunación sin precedentes. Pero en realidad ya se tenía falta de adherencia en algunos sectores, en algunos grupos, así que ya se conocen cuáles son varias estrategias para mejorar esa adherencia. Se podría decir, por ejemplo, que aquí en Ecuador, una de las razones por las que pensamos que se puede tener todavía ese miedo a la vacunación, si se debe un poco a la falta de lo que ha habido, esta falta de fármaco, vigilancia, de un sector fortalecido para la fármaco, vigilancia, en donde se pueda ir esclareciendo en cuanto hay algún evento adverso, sea leve, sea moderado, sea en algunos casos grave también, ¿no es cierto? Que haya esa transparencia, que se diga exactamente qué pasó y cuántos números son de las personas que pueden llegar a tener un evento adverso versus la mayor cantidad de personas que han sido vacunadas y que no sucede realmente ningún inconveniente. Entonces, ese es uno de los pilares que hacen que la comunicación sea más efectiva, sea mejor y que la confianza de las personas hacia el sector sanitario crezca. Entonces, por ahí, más allá de tomar una medida de restricción, de decir, pues, algunos circulan, otros no, lo que realmente cala en la mayor adherencia es la mejor transparencia y la mayor credibilidad hacia el sistema de salud y eso lo vamos logrando únicamente con dar información precisa, asumirla y explicar, pues, en su momento cuando existe algún evento posible. Conocemos que todos los medicamentos, no solo las vacunas, cualquier fármaco biológico tiene la posibilidad de crear algún evento, no de forma frecuente, pero sí algún evento en algún momento, algún evento adverso. Así que eso tenemos que tomarlo con la mayor claridad e ir explicando cuáles son los números y las situaciones que vamos llevando. Así que lo que consideraría es que podemos trabajar de otras maneras para mejorar la adherencia más allá de las limitaciones de movilidad que se están implementando, pues, como una medida para intentar, pues, que las personas se quieran vacunar. Otra novedad que se ha dado en Ecuador en las últimas semanas es la vacunación para personas adolescentes, personas desde 12 años de edad y en esta semana el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, ha señalado que se está ya dando luz verde por parte de las entidades farmacéuticas y las entidades de control en diversos países para que se vacune también a niños, incluso a infantes. Quisiéramos conocer qué tan documentado está este tema y si eventualmente se llegará efectivamente a vacunar a estos grupos etarios. Bien, a lo que es los adolescentes que tienen ya más de 12 años, pues, realmente ya hay un poco más de justificación, pues, o sea, a nivel de lo que es documentos, de lo que es estudios, para poder impulsar la vacunación de los mismos. Realmente en Estados Unidos la Academia Americana de Pediatría, un organismo que es bastante representativo para lo que son niños adolescentes, ha respaldado esta vacunación debido a que existen, pues, ya, como decíamos, varias documentaciones de la seguridad que puede llegar a tener, pues, la vacuna en estos grupos y también porque se ve, pues, que en los grupos de los adolescentes es en donde más se ha visto, pues, los síndromes multisistémicos, son los que ellos pueden llegar a complicarse en todo lo que es en los grupos etarios infantiles o pediátricos. Entonces, realmente como que estaría justificado que se tenga ya la vacunación en esto, en este sector. Ahora, en lo que es niños más pequeños, realmente a veces a uno le gusta tener un poco más de datos para poder respaldar. Lo que se conoce por el momento es que se están llevando los estudios a cabo. Seguramente ya se empezarán a dar algunos resultados con las diferentes vacunas. Se conoce que Pfizer ya venía haciendo estudios desde los seis meses de edad, así que tendremos datos más adelante, pero claro que eso hay que mirar y ver absolutamente toda la información para poder hacer una crítica adecuada de la información. Y en el caso de otras vacunas como la vacuna de Sinovac, realmente ellos en China tienen la autorización para vacunar a partir de los tres años. Ellos han dado a conocer que tienen ya los estudios realizados, pero todavía esos documentos no han llegado, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, para que la misma OMS pueda ampliar la recomendación de vacunar a los niños en las diferentes etapas. Inclusive todavía los adolescentes, la OMS no ha alcanzado a tener la documentación suficiente para poder hacer esa recomendación general. Sin duda, algunos países avanzan un poco más rápido que otros, pero lo que pensamos es que se necesita tener toda esa información disponible para analizarla y para poder realmente impulsar la vacunación en otros sectores. Lo que no se debe olvidar es que siguen existiendo grupos prioritarios que son vulnerables, igualmente que hay que vacunarlos primero, porque igualmente en los países en que vemos avanzar la vacunación a la adolescencia, niñeces, porque realmente tienen ya cubierta su mayor cantidad de población adulta y la más vulnerable. Conozcamos que sin duda niños y adolescentes, claro, que pueden enfermarse, sí, pero el riesgo de las complicaciones, mortalidad y algunos otros eventos es menor en la niñez y en la adolescencia. Por ello, pues es importante que primero consigamos los grupos objetivos que han sido iniciales antes de proceder con una vacunación en siguientes grupos. Finalmente, doctora Cedillo, y tomando en consideración de que usted asesora, trabaja y ha trabajado en varias instituciones públicas, quisiéramos también conocer su punto de vista sobre lo señalado por el vicepresidente de la República. Él ha confirmado algo que se sabe, de que con honrosas y muy pocas excepciones en Ecuador, los hospitales públicos funcionan en manera precaria. Ha señalado Alfredo Borrero que es común, que no existan medicamentos, que las estructuras hospitalarias están caducas, colapsadas, que los equipos no funcionan y que quien termina pagando los platos rotos es el paciente. Señala que el abastecimiento en los hospitales llega apenas a un 50% en el mejor de los casos. Y ha señalado también que el gobierno va a implementar medidas drásticas en el sector de la salud. ¿Qué le parece estas intenciones del vicepresidente? La verdad es que es cierto que la salud en el país se encuentra en un estado crítico. Sin duda la pandemia lo puso mucho más agudo, pero sin duda habían ya algunos problemas de algunos años atrás en cuanto a no haberle dado suficiente prioridad a los temas de salud. Entonces el desabastecimiento de medicamentos eso es totalmente real y eso complica también pues a veces los tratamientos mejores o que se pueden disponer para poder ofrecerles a las personas y pues realmente no siempre se puede tener con los mejores tratamientos que realmente podrían beneficiar a los pacientes. Entonces hay que buscar algunas alternativas y eso ya complica el pronóstico de los pacientes como tal. Entonces es importantísimo y si realmente hay una intención de equipar al sistema de salud en general, sobre todo fortalecer al sistema de salud público, que es pues obviamente por constitución el derecho que tenemos los ecuatorianos a tener acceso a salud en forma universal. Entonces obviamente sería una cosa que va a valer la pena porque la inversión en salud jamás es un gasto adicional, sino más bien promueve que las personas saludables puedan inclusive reactivar la economía. Sin salud no hay economía, por ende invertir en salud siempre va a ser una buena decisión y obviamente pues va a estar respaldada por cualquiera de los gobiernos que quiera realmente implementar esta medida de mejorar los sistemas de salud. Gracias doctora Cedillo por habernos atendido. Han escuchado a la doctora Carola Cedillo, médica pediatra y una profesional que ha venido siguiendo de cerca la evolución de la pandemia en esta ciudad y provincia. Gracias.